Después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y las muertes del emperador Palpatine y Darth Vader, la galaxia consideró a Luke Skywalker su última esperanza. Para muchos, era el último Jedi que quedaba. Después de la gran purga y 20 años de dominio imperial de Palpatine, los Jedi cada vez se veían menos, y eso agregó peso a la idea de que Luke era el último. Si bien las leyendas de Luke eran encantadoras, sabía que no era el único. Había otros, ya sea que hayan caído como el futuro compañero de Luke, Cam Solusar o adeptos de la fuerza que esperaban ser entrenados, como los nativos de Osus. La galaxia estaba llena de usuarios de la fuerza listos para revivir a la orden. Una cosa era cierta. La ausencia de Darth Sidious y su aprendiz Darth Vader definió que Luke Skywalker fuera el usuario más poderoso con vida. Seis años después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, Luke se había hecho exponencialmente más poderoso con la fuerza. En sus primeros años, tenía problemas para apilar rocas en el planeta Dégoba, y otras veces apenas tenía la fuerza para levantar su propio peso con la fuerza. Pero para cuando llegamos a la guerra civil imperial, Skywalker era más poderoso que su padre, Darth Vader. En una misión en particular, mientras dos bandos contrarios del imperio estaban en batalla, Skywalker mostró lo poderoso que era. Días antes, el general Lando Calrissian y Luke Skywalker se habían estrellado en el planeta. Era el trabajo de Han y Leia encontrarlos. Después de volar y evitar fuego enemigo y derribar un caminante imperial o dos, Solo y Leia lograron encontrar la última ubicación de Luke. Cuando aterrizaron, rápidamente encontraron a Lando, quien se estaba encubriendo con sus nuevos aliados de la nueva república detrás de un aro de metal y chatarra. Después de una breve reunión, los ex-rebeldes se dirigieron al halcón con la esperanza de salir de ahí lo más rápido posible. Pero los bloquearon. Un grupo de comerciantes de chatarra armados con rifles y droides llegaron al campo de batalla y colocaron sus vehículos acorazados entre los aliados de la república y el halcón milenario. Docenas de poderosos droides y una manada de necks cibernéticamente mejorados les dieron problemas a Han, Leia y Lando. Leia usó su dominio de la fuerza para provocar confusión entre los chatarreros. Han se arrodilló para evitar el fuego y disparó hacia los enemigos. Pero de pronto, una gran sombra oscura salió de un agujero en una nave derribada con una mano cibernética. Invocó a la fuerza para colapsar los circuitos dentro de los droides. La sombra se acercó más a los héroes de la república y se quitó la capucha para rebelarse. Un rostro familiar sonrió. Era Luke Skywalker. Sin esfuerzo alguno, había destruido a los chatarreros. Los miembros sobrevivientes huyeron a bordo de su vehículo. Un caminante imperial se alejó de la batalla para ver de qué se trataba todo. Si bien el ejército imperial estaba dividido y luchaban entre sí en una guerra civil, la muerte de los héroes de la nueva república era más importante. Esta AT-AT se preparó para disparar. Bajó la cabeza hacia la pequeña figura encapuchada. Luke levantó la mirada y encendió su sable de luz y su cuerpo parecía brillar con el poder de la fuerza. El campo de batalla se silenció, el antecedente del caos que iba a desatarse. De pronto, con un gran estruendo, el caminante disparó sus cañones hacia Luke. Pero con su sable extendido hacia un costado, Luke desvió los disparos hacia el centro de comando. No quisieron disparar más. Los soldados se quedaron quietos detrás de los controles y Luke, sin dudarlo un segundo, simplemente empujó a la gran máquina con la fuerza. Un caminante imperial era lo suficientemente fuerte para ejecutar la voluntad del emperador cuando atacaban planetas menos avanzados en la galaxia. Incluso contra enemigos sofisticados, unos cuantos eran suficientes para derrotarlos. Así lo vivieron los rebeldes en la batalla de Hoth. Es casi inconcebible que un solo hombre, sin importar qué tan fuertes fueran, pudieran vencer uno por su cuenta. Para ser justos, los poderes de los Jedi y Sith en Legends son algo... engañosos. Están muy exagerados, especialmente en comparación con las películas. Básicamente son poderes de cómics. Los guionistas nunca están de acuerdo con los límites del poder del universo expandido y siempre les gustaba superarse entre sí. Definitivamente se nota. Luke pasará de no poder mover rocas en Degova a caminar sobre lava y simplemente acabar con caminantes fácilmente con la fuerza porque puede hacerlo. Por eso, algunos usuarios de la fuerza podían mover planetas enteros. A pesar de que los más poderosos Jedi de la Guerra Civil Galáctica solo pudieran levantar X-Wings, por ejemplo. Los cómics son un mundo aparte, pero están cool y son canon. Bueno, parte del antiguo canon, pues. De todas formas, las habilidades de Luke con la fuerza seis años después del regreso del Jedi son impresionantes y no es ninguna sorpresa que pudieran vencer al emperador resucitado varias veces, especialmente cuando empezó a clonarse en los cómics de Imperio Oscuro. Este es el Luke Skywalker que esperaba ver en los últimos Jedi. Sí, está derrotado y todo, y eso está bien, no pasa nada. Finalmente, se levantó y apareció en Crait y cuando se enfrentó a estos caminantes enormes pensé que sería como en Imperio Oscuro, que Luke desviaría los disparos y básicamente los destruiría. Quizá aplastarlos con la fuerza o eliminar sus piernas o algo, pero lo que sea hubiera sido increíble. Claro que tuvimos algo totalmente diferente, donde no mostró ese poder, pero mostró su habilidad de proyectarse con la fuerza como un holograma, algo que ya existía en Legends, por cierto. Como una forma de someter pacíficamente a Kylo y derrotarlo con su propia mente. Díganme en los comentarios qué les hubiera gustado ver, que apareciera en Crait y que destruyera a los caminantes para luchar contra Kylo Ren y lo noqueara o algo por el estilo, o les gusta lo que obtuvimos, que Luke fuera un holograma y que estuviera en realidad meditando en Act 2 y al final quedó tan agotado que la fuerza cobró su vida. Díganme qué opinan, tengan un gran día mis amigos Jedi y Sith, gracias por ver este video y hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a hablar de algo diferente, pero igual interesante. Luke Skywalker es por mucho uno de los mejores personajes de Star Wars, pero seamos honestos, está lejos de ser de los más poderosos que hemos visto en pantalla, con la excepción siendo quizá la proyección a través de la fuerza que vimos en los últimos Jedi. Básicamente todos pueden hacer más que él. En la trilogía original apenas alcanzamos a ver que se convirtió en Caballero Jedi y solo vimos un poco de sus poderes porque no los desarrolló al 100 hasta después. En canon tenemos una idea de qué pasó con ellos hasta el episodio 8, pero hoy vamos a echarle un ojo a los poderes más enfermos en Legends y hacer un top 14. Ustedes podrán decirme si Luke es más poderoso en Legends o canon. Déjenlo en los comentarios. Quiero que me digan qué poder es su favorito o si hay alguno que no mencioné. 14. Detener objetos o personas en el aire. Vimos esto como parte del canon en el episodio 7, cuando Kylo Ren detiene el disparo, y fue bastante cool honestamente. Nos gustó tanto que lo incluimos en nuestra fanfilm de Vader, pero Luke hacía cosas así desde antes de que Kylo siquiera fuera una idea, y era más poderoso. Vimos esto en una poderosa batalla de comida. Luke congela toda la comida y a cada persona en el cuarto, incluso gotas de líquido mientras volaban. Si bien congelar un solo disparo es increíble, hacerlo con cientos de miles de objetos nos muestra qué tan conectado estaba Luke con la fuerza y su perfecta concentración. 13. Sentir a otros usuarios. Similar a cuando se comunica con otros, Luke eventualmente desarrolla la habilidad de sentir a otros usuarios de la fuerza. Si otra persona con el talento estaba en su presencia, Luke podría sentirlos además de verlos. Incluso identificar a la persona si se habían encontrado antes, como el Ki en Dragon Ball. Esto no es una habilidad única de Luke Skywalker. Vader la muestra en Una Nueva Esperanza cuando Obi-Wan llega a la Estrella de la Muerte. Y muchos otros Jedi también pueden hacer esto, pero Luke era particularmente hábil. No solo puede sentir la fuerza en ellos, sino que identifica si son del lado luminoso u oscuro. Si un usuario del lado oscuro intenta acercarse para atacarlo, él lo sabría, evitando cualquier sorpresa. Luke quizá podría haber sentido la fuerza en Palpatine cuando era canciller. En ese entonces pudo esconder sus habilidades con la fuerza. Eso pudo haber resuelto muchos problemas, pero por otro lado, Palpatine tenía otros recursos, como esconder sus poderes a través del Templo Sith que está debajo del Templo Jedi. Podemos hablar de eso en otro video. 12. Luz de la Fuerza. En Legends, cuando Luke estaba a punto de perder contra varios enemigos, usó un poder increíblemente raro llamado Luz de la Fuerza. Esta habilidad le otorgó un brillo intenso que lo ayudó a liberarse de sus enemigos. Es interesante imaginarlo, pero lo que es todavía mejor es su siguiente efecto. La Luz de la Fuerza incrementaba sus habilidades con la Fuerza y además disminuía los poderes del lado oscuro en cualquier usuario a su alrededor. Podía tener un impacto tan grande que podía llegar a eliminar el lado oscuro cuando se ejecutaba con el suficiente poder. 11. Duelos Mejorados. Como la mayoría de los Jedi, antes y después de él, Luke usaba una habilidad llamada Velocidad de la Fuerza para incrementar sus habilidades en duelo. Vimos esta habilidad ejecutada de la manera más clara en la amenaza fantasma, cuando Qui-Gon y Obi-Wan huyen de las droidecas. Luke lo adopta de una manera un tanto diferente y lo usa para frenar las cosas a su alrededor. Con la ayuda del fantasma de Obi-Wan, Luke aprende a frenar el flujo del tiempo a su alrededor en una pelea para incrementar el tiempo que tenía para reaccionar a su oponente. Esto fue algo muy útil para Luke. En cuanto aprendió esta habilidad, pudo ganar cada duelo con sable de luz. La combinación entre acelerar y frenar todo lo convirtió en un oponente legendario. 10. Sanar con la Fuerza. En algún momento en Legends, Luke es herido gravemente después de ser emboscado por enemigos. A pesar de las heridas, Luke pudo sanarse para seguir con vida y en cuestión de unas horas, estaba completamente listo. Como Wolverine, pero no necesariamente tan rápido. 9. Comunicarse con la Fuerza. Esta habilidad la vimos brevemente en el Imperio Contraataca, cuando Luke habla con Vader y Leia con la Fuerza después del duelo en la Ciudad Nube. La mayoría asume que es porque tiene una conexión sanguínea con ellos. En Legends vemos que esta habilidad va más allá. A través de práctica y entrenamiento, Luke puede comunicarse con cualquier usuario de manera telepática. Normalmente vemos que esto solo sucede con fantasmas de la Fuerza. El hecho de que Luke pudiera lograrlo era algo digno de reconocerse. Luego lo llevó todavía más allá en Los Últimos Jedi al comunicarse físicamente con otros a través de la Fuerza. Pero esa es otra habilidad, aunque están relacionadas. 8. Cambiar su apariencia. En Legends, Luke era toda una celebridad. Todos lo conocían. A donde sea que fuese, la gente lo reconocía. Eso significaba que hacer una misión encubierto fuera extremadamente difícil. Una vez, Luke tuvo que usar la Fuerza para cambiar su apariencia y disfrazarse para rescatar a unos niños secuestrados. Fue un truco que solo usó una vez, pero es una habilidad bastante cool. Por lo que vemos, Luke en Legends es parecido a un X-Men. Como un hijo entre Mystique y Logan. 7. Desactivar y sobrecargar tecnología. Este es uno de los más extraños, pero si Luke lo hubiera aprendido antes, Vader hubiera estado perdido. Luke se convertía en un pararrayos. Provocaba que le cayeran rayos y se cargaba como si fuera una batería gigante para luego liberar esa energía y desactivar tecnología. Prótesis, computadoras y otros sistemas similares. Si Luke hubiera aprendido esto antes, hubiera aplastado a Darth Vader con simplemente desactivar sus prótesis de brazos y piernas. Este poder también le permitía incrementar el alcance de antenas y otras formas de comunicación. Eso pudo haber ayudado muchísimo en el final del episodio 8, Los últimos Jedi, ¿verdad? 6. Volverse inamovible. En Legends, Luke fue enfrentado por un grupo de usuarios del lado oscuro que intentaron derrotarlo a través de la fuerza. En lugar de usar la luz de la fuerza contra ellos, Luke se hace inamovible, entonces los ataques para empujarlo eran inútiles. Luke hizo eso al anclarse con la fuerza, lo que al parecer le dio la esencia de un objeto imposible de mover. Sin importar lo que intentaran sus enemigos, Luke no se movía nada. Se dice que ni un agujero negro pudo haberlo movido, ya que su conexión con la fuerza era aún más poderosa que una de las llamas poderosas en la galaxia. 5. Juicio eléctrico. Probablemente ya la conozcan. En resumen, es la versión luminosa de los rayos Sith. Legends, Luke usó este poder o una variante de él para salvar a sus sobrinos de unos asesinos. Esta versión lanzó rayos verdes a través del cuerpo de un asesino, causándole convulsiones y matándolo al instante. Espero que algún día veamos esto en las películas. Mark Hamill dijo que esperaba que en las secuelas pudiéramos ver rayos saliendo de sus orejas. 4. Viajar a los reinos de la fuerza. Más allá de las sombras, es a donde pueden viajar poderosos usuarios de la fuerza si es que son capaces de dejar su estado físico por completo. Luke viajó a este lugar solo una vez en busca de más conocimiento. Eventualmente, termina peleando y derrotando a uno de los más poderosos usuarios del lado oscuro de la fuerza en Legends. Como referencia, llegar más allá de las sombras es similar a proyectarse con la fuerza. Aunque Luke está todavía físicamente presente en el universo normal, su mente y espíritu están en otro lado. Esta habilidad requiere de mucha concentración y poder. Luke es uno de los pocos en la historia en ejecutarla. 3. Ser uno con la fuerza en vida. Algunos Jedi se hacen uno con la fuerza después de morir, como Obi-Wan y Yoda, quienes vuelven como fantasmas. Debido a esto, mucha gente cree que primero hay que morir para después convertirse en fantasma, pero Luke aparentemente no leyó el instructivo. En Legends, Luke muestra su poderosa conexión con la fuerza al hacerse uno con ella y luego regresa a su forma mortal. Hizo esto durante una pelea contra un ejército de enemigos y todos los que lo presenciaron quedaron sorprendidos ante sus habilidades. Sus movimientos eran ágiles, como si no lo pensara. Tipo el ultra instinto de Goku, es el estilo de pelea que todos querían alcanzar, y Luke lo logró. Esto es algo que me gustaría ver en algún momento, ahora que Luke ya es parte de la fuerza, pero… bueno, no sé, ya veremos. 2. Quizá no la más poderosa, pero sí muy cool. Controlar un agujero negro. Antes mencionamos que Luke era tan poderoso que ni un agujero negro podría moverlo. Esta habilidad lleva todo al siguiente nivel. Luke es tan poderoso que puede mover un agujero negro con la fuerza. Una vez se salvó usando esta habilidad. Movió un agujero negro fuera de su camino para que su nave no cayera en él, y no solo eso, lo movió para que estuviera en el camino de sus perseguidores, matándolos en la forma más tremenda posible. 1. El momento de la verdad. No es necesariamente su poder más fuerte, pero cuando escuchen, entenderán la razón de su posición. Es caminar sobre lava. El poder que Anakin necesitaba más que nadie. ¿Cómo lo logró? Una vez en Legends, para mostrar su habilidad con la fuerza, Luke caminó sobre la lava. Y cuando lo hizo, la gente dijo que vibraba con la fuerza. Se concentraba solo en su conexión mientras caminaba para asegurarse de que no se quemaría. Además, Luke también estaba peleando contra un enorme gusano de fuego mientras lo hizo. Y lo derrota porque, pues, es Luke. Solo voy a decir que ojalá Luke le haya contado esto a su papá y haya grabado la reacción de una de las más grandes ironías en el universo de Star Wars. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que Luke en Legends será de los personajes más poderosos en todo Star Wars, definitivamente más poderoso que en canon. Pero, ¿realmente hubiéramos querido ver a este Luke? Yo creo que sí. Si bien me gustaría ver a un Luke completamente poderoso, me tengo que preguntar, y ustedes también, si queremos ver a un Luke tan poderoso que sabemos que siempre va a ganar, considerando que eso le quitaría la diversión a todo. Díganme en los comentarios, usen la fuerza para dar like, suscribirse y pegarle a la campanita. Me gustó este video y espero que veamos algo de todo esto algún día en la pantalla grande. Hasta el siguiente video, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.